Ya el segundo, Dios mío, me siento muy feliz, me siento contenta de ya estar de nuevo aquí en México y pues ya de escuchar a los académicos. ¿Cómo sientes el recibimiento del pueblo mexicano? A ver que cada vez más te quieren, te conocen. Sí, gracias a Dios, esa era mi meta este año de decir, ok, yo quiero que México me conozca y siento mucho amor, mucho cariño, así que poco a poco ahí vamos. ¿Te gustaría que me hagas aquí chiquisme? Ay, sí. Definitivamente, creo que voy a empezar con un depa, ya estuve viendo unos, así que sí, definitivamente aquí en la Ciudad de México y a ver, a ver si se me hace una en la playa. Chiquis, te vemos con tu esposo, acompañada, tú también te casaste de alguna manera, pues como una boda un poco privada, secreta. ¿Qué le podrías decir a Ángela que ha recibido tanto hate también por su boda secreta con Odán? Ay, que ellos disfruten, el amor es bonito y ahorita están viviendo algo bonito, así que disfruten, que se enfoquen en eso. ¿Que no le hagan caso al hate? Ay, no, que no le hagan caso, porque la verdad, yo no he visto si le están tirando hate por ese sí. Le están tirando. Porque si el vestido era de tres pesos. Ella se ve hermosa, se ve hermosa, se ven enamorados y a mí, yo, a mí me encanta el amor, así que es que se amen. ¿Te invitaron chiquisme? ¿Has hablado con Odal, con ella tal vez? No, la verdad que no, este, yo creo que todos hemos estado muy ocupados, este, pero no, no hemos platicado, pero yo la verdad, de todo corazón les deseo lo mejor, ahorita todavía seguimos en nuestra luna de miel. Ay. Así que, que ellos también. Pues si estuviera mexicano para la luna de miel de ustedes, ¿alguna playa mexicana, un destino para tu luna de miel seguir? Sí, lo hemos platicado, nos gusta mucho Cancún, nos gusta mucho Acapulco, este, Cabo San Lucas, hola. Anda, qué buena. Oye, chiquis, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasó en Los Ángeles? Porque, bueno, no, allá te trataron mal, ¿qué pasó? Yo la verdad no sé, yo la verdad estuve muy confundida con todo lo que pasó y lo que estaban diciendo, porque nada que ver. Este, yo creo que, pues, yo ya venía bien cansada, y, pues, ya como más quería llegar a mi casa, pero, o sea, yo, nosotros no lo maltratamos. Oye, ¿alguna manera? No, no, la verdad no me acuerdo qué pasó o por qué, pero yo estaba muy calmada, nomás un poco cansadita. Chiquis, ¿alguna manera a ti te han tocado vivir? Chiquis, ¿estás ahorita en stand-by? ¿Cómo has tomado, pues, toda esta situación? Pues, ahorita estamos disfrutando de nuestro matrimonio, y se los estoy dejando en las manos del Dios, la verdad. Ahorita estamos enfocados en ahorita en mi gira, que es diamantes, ¿eh? Ah, sí. Unas trayetas para la prensa. ¿Saben qué? El 3 de noviembre. Ok, si les traigo, ¿se las van a poner? Sí. Y ahí las suben, ¿eh? Ok, el fin de semana les voy a traer una. Y hablando de bebés, chiquis, en el dado caso de que Ángela se hubiera casado por tener, pues, al bebé dentro del matrimonio, ¿se vale también? Se vale lo que ellos quieran. El amor no tiene barreras, y lo que sea. Yo siento que se quieren mucho, y la verdad no quiero opinar mucho, porque no, o sea, es algo privado, algo delicado, ¿no? Algo bonito que están viviendo. ¿Y cómo es esa situación de caso? ¿Cómo es esa situación de caso? ¿Cómo es esa situación de caso? La verdad, ¿a mí qué me importa? Yo, sí, sí, qué bueno, es una bendición. Este, y pues la verdad, nomás tenemos que estar felices por ellos. Oye, y Casu, que también, pues, ahorita ha sido como vista que fue abandonada con su bebita, con Minty. La niña está muy hermosa. Es lo único que puedo decir es que está bella. Yo me imagino que Casu está enamoradísima de su niña. Está tan chula esa niña. Cada que veo las fotos, le tengo un screenshot ahí, tengo fotitos de ella en mi teléfono. Pero, ¿qué mensaje tendrías para Casu, de mujer a mujer, que de alguna manera, pues, ella se tuvo que quedar con su bebé? Mañana nos vemos en la academia. Ok, mi amor, gracias. Gracias. El 3 de noviembre. El 3 de noviembre. Ok, sí, mi amor, por favor. Hola, mi amor. Ay, te amo, mi vida. Gracias. Qué bonito. Chiquis. ¡Pirazoles! En ese sentido, ¿qué mensaje podrías tener para Casu, que de alguna manera, pues, ella se tuvo que quedar en casa cuidando a Inti? Es que la verdad, nosotros no tenemos ni sabemos los detalles. Yo creo que es importante respetar. Lo único que le puedes decir a Casu es que es bella, hermosa, tiene ahí su bendición, que es lo más importante. Sí. Y yo sé que Cristian es buen papá y va a estar ahí. Y eso también es lo más importante. Claro. Y que se apoyen el uno al otro y que nomás estén ahí por Inti. Y es lo único que puedo decir, Casu, se me hace una mujer. Talentosa y hermosa. Bellísima. Me encanta mucho su música. Y, pues, la niña. Le mando un besito. Así que lo único que puedo decir sobre eso. Oye, chiquis, se van a ser... Se metieron mano donde no. Ay, donde no. Este, tú, ¿qué opinas? Sí, la chica, una fan. Le tocó ahí, ¿dónde? Le tocó sus partes íntimas. Ay, Dios. Le agarró el paquete. Y se sorprendió, se quedó así como que... No, pues, ¿sí? ¿Tú qué puedes decir? O sea, ahora sí que lo que ha pasado, chiquis. Ay, Dios mío. No, eso pasó. Yo creo que mi esposo saldría y, uff, cosa que... Sí, sí, pues, bueno, yo creo que tenemos que todo respetar. Yo sé que hay fans, pero, pues, siempre hay una línea y no hay que cruzar eso. Y yo, la verdad, no, no vi lo que pasó. Me imagino, me imagino, no sé, que el alcohol también tuvo algo que ver. Es que a veces, pues, están emocionados y... Pero sí, eso está, pues, está muy... Oye, ¿quién se ha pasado este acoso por parte de los fans? No, gracias a Dios. No, 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 gracias a Dios, no. Siempre se han portado... ¿Qué es el respeto? Nunca me han faltado respeto hasta ahorita, gracias, sí, espero que no. Y, pues, no, yo nunca he vivido algo así, espero que jamás... Oye, chiquis, ¿quién se ha pasado este acoso? Porque tú decían que si el caso hubiera sido diferente, pues, tal vez ya hubiera, ¿no?, saltado, ¿no? Pues, tal vez un hombre o una mujer. Sí. Sí, no, pues, sí, o sea, pues, bueno, sí, es que tenemos que respetar. Eso es lo más, o sea, lo que les puedo decir, hay que respetar y no andar tocando donde no debemos, especialmente. O sea, no, no se me hace muy bien. Pero, bueno, lo que diga Julián, ¿eh? Dice que tiene problemas con tu esposo y se ve que es un amor muy real. Es un amor, es un amor, es bien lindo. Sí, bebé, vente. ¡Ay, qué chulo estás tú! ¡Anda, Dios mío! ¿Te puedo dar un besito en esas cachititas? Sí. ¡Anda, míralo! ¡Ay, chiquis, chiquis! ¡Oye, chiquis, chiquis! ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ya está extrañada. Yo también. ¿Cómo has estado? Muy bien, mi hija. ¿Una postito? ¡Ay! ¡Qué feliz! ¡Un pelo pelicito! ¡Ay, gracias, bebé! Nos vemos en Tijuana y en el auditorio. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ay, gracias, bebé! ¡Te amo, bebé! ¿Cómo va lo del auditorio, chiquis? ¡Chiquis! Ahí vamos, poco a poco. ¿Una posto contigo y conmigo? ¡Ah, ok! ¡Gracias! ¡Ay, me encanta! ¡Los amo! ¡Gracias, mi amor! ¡Ay, la vi! ¡Los amo! ¡Los quiero! ¡Ahí los vean en el auditorio, ¿eh? ¡Nos vemos! ¿Cómo va lo del auditorio, chiquis? Ahí vamos, poco a poco. Yo creo que es cuestión de hacer promoción. Estoy dispuesta. Voy a hacer más conciertos aquí en México. Lo de la academia también va a ayudar mucho. Yo estoy lista. Estoy lista para dar mi show Diamantes Tour, que ya tengo algo, la verdad, muy especial, preparado. Estamos invitando a muchas personas, cantantes, colegas. Así que va a ser algo. ¡No puedo todavía! ¡Uno! 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 Ya me dijeron que sí, los Sebastianes. ¡Ah! Así que los Sebastianes, y estamos viendo de dos mujeres, y un hombre, un cantante solista, pero veremos. ¿Chiquis, en ese concierto te gustaría revivir a tu mamá por un molograma o algo así? ¡Ay! La verdad me hubiera, o sea, me encantaría. Me encantaría, pero salen bien caros, no salen caros. Yo dejé unas en la academia. ¡Esos sí salen bien caros! ¿Puedes servir a tu mami en tu boda, chiquis, que pudiste sentir su esencia? Yo siempre siento su esencia en ese día, definitivamente la sentí, la extrañé muchísimo, este, y yo sé que estuvo ahí con nosotros, yo sé, yo no sé, yo sentí como que ella está súper feliz. Nunca lo conoció, obviamente, a Emilio, pero siento como que nos dio la bendición. Yo no sé si es que tú reales, chiquis. Ya lo decía a Emilio en la academia, Jaime Camil, ¿qué hay de ciertos comentarios? Ay, él es bien lindo, Jaime Camil es bien lindo, jamás, jamás se ha cortado de una, en una corona de gana. ¿Qué no quiere prensa? ¿Qué no quiere prensa? ¿Mañana no nos va a dejar de traer? No, yo la verdad, no, no, no sé de eso, él no me ha dicho a mí, pero la verdad, él es un amor. Ahora que estás en voz, ¿te recuerdas de tu mamá cuando ya estaba en la voz? ¿Verdito que estás haciendo lo mismo? ¿Te traía algún recuerdo? En tu documento, ¿y tú querrás el tema de tu papi, de tu mami? ¿Vas a hacer un reacción? Sí, sí, tenemos un show que se llama, un dogfuefo, lo que se llama, este, chiquis sin filtro, sale ya en un par de semanas, y va, va a ser por VIX, van a poder ver muchas cosas, muchas cosas íntimas, muchas cosas, cosas que jamás he hablado, y es lo que quería, porque quiero que conozcan a la mujer detrás de la música, de todo lo que hago, así que lo van a poder ver. Se comenta que en este reality vamos a poder ver la reconciliación con tu papi, finalmente, ¿es cierto, chiquis? Quiero que lo vean, pero sí, sí es cierto. Ay, qué padre. Hemos podido platicar, y fue un momento muy bonito, así que lo tienen que ver ahí para que vean todos los detalles. ¡Perfecto! Muchas gracias, amigos, ¿eh? Gracias, chiquis, bye bye. Bye, amores. Bye, bye. Las playeras, mi hermano. Las playeras, chiquis. Sí, las playeras, ¿eh? ¡Conte! Las playeras, chiquis. nicht. Las playeras, chiquis. Gracias.